Se reúne la Secretaría del Medio Ambiente, Protección Civil y Asofemad para ubicar a los cocodrilos agresivos en la laguna Nichupté, ya que podrían volver a atacar. Primero realizarán un diagnóstico de la población existente, luego aquellos que pudieran haber atacado a las personas serán reubicados. Este jueves los encargados de las diferentes áreas de las dependencias realizaron la reunión para afinar detalles y acciones. Vamos a salir con un programa para el control y el manejo de los cocodrilos, debido a todos los acontecimientos que han sucedido en fechas pasadas, recientes. Estamos arrancando con ese programa, el cual va a tener cinco ejes, que es el monitoreo poblacional de los cocodrilos, para censarlos, y en base a ese censo, saber localizar y decidir cuáles son los individuos que son de peligro, como ya sabemos en algunos casos, se identifican estos individuos y se hace la extracción de la laguna, o en donde anden, en el mangle, iniciamos en la laguna Nichupté y nos tendemos hasta las otras lagunas cercanas al sistema lagunar Nichupté, para incluirlo en todo el municipio de Benito Juárez. Y es que desde hace mucho los reptiles se asoman de vez en cuando a las zonas del paso de turistas. Muchos hoteles e incluso prestadores de servicios turísticos les dan de comer, y estos olvidaron su instinto natural, el cazar. Vamos a tener que hacer mucha educación, y en el otro eje de divulgación, información y señalización. Comento este otro eje porque trabajaremos mucho en educación, con los restaurantes, con las marinas, con todos aquellos lugares que tengan y expendan comida alrededor de la laguna y en la zona federal. ¿Por qué? Porque muchos de estos animales que se han vuelto problemáticos es porque ya están acostumbrados a que les den comida en los restaurantes. Los días subsecuentes habrán de realizar recorridos, además de fomentar en escuelas la conservación, pero también el cuidado de los animales, que más bien fue el ser humano quien invadió su hábitat natural cuando comenzó Cancún. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.